El ritual matutino comienza siempre con una cubeta llena de maíz. Para Blanca, alimentar a las gallinas es la mejor manera de empezar su día. Y es que esta no es simplemente una granja, sino parte de su escuela. A mí me encantan las gallinas. Yo siempre hago este trabajo que recojo todos los huevos que ponen las ponedoras. Para los alumnos del programa de agrociencia en Hialeah Middle School, la experiencia escolar va mucho más allá del aula. Me dan más ganas de venir a la escuela ya cuando veo que voy a venir a ayudar a los animales. A sus 12 años, Grace ya se ha convertido en una experta en cultivo acuapónico. ¿En qué momento te diste cuenta que esto te apasionaba tanto? Cuando empezamos a plantar las plantas, me di cuenta que esto era otra manera de hacer que las plantas crezcan fuerte y más rápido. Se estima que para el año 2030 requeriremos el doble de los recursos que el planeta puede generar. Nosotros somos el futuro de este planeta. Por lo que la educación medioambiental juega un papel fundamental en la formación de líderes que puedan resolver la compleja problemática que enfrentamos. Nosotros somos la nueva generación. Necesitamos aprender y saber cómo podemos ayudar al planeta. Helen es parte del selecto grupo de estudiantes inscrito en TERRA, la Escuela Verde de Miami, Florida. Cuenta con la certificación LIDORO que valida el edificio como sostenible por la calidad de aire interno, eficiencia en consumo energético y de agua. Sembramos tomates, cebolla y muchas cosas afuera que usan en la clase para enseñarles que no tienen que comer carne siempre. Es para darle otros pensamientos de cómo pueden vivir sus vidas y para que ellos les enseñen a sus padres también. Se ha comprobado que las edificaciones verdes generan tal nivel de bienestar que disminuye el absentismo e incrementa el desempeño escolar. Tanto que los estudiantes sacan en promedio dos grados más que aquellos en escuelas tradicionales. Un privilegio estar en esta escuela por la educación y las oportunidades, pero solo porque si niños no están en la escuela no sirve que no se pueden informar. Porque para ellos el conocimiento es la única chispa necesaria para encender su compromiso con el planeta. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Abandonar a los kurdos aliados de Estados Unidos desde hace décadas en la guerra contra el terrorismo en el norte de Siria y dejarlos a merced de un genocidio.